¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Link y código de descuento en la descripción de este video Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma Hola y bienvenidos una vez más aquí que les comenta Maxmar628 Y hoy les traigo al fin, después de tanto tiempo Les traigo la segunda parte de cómo crear su tienda de Minecraft online Con la herramienta esta que sería Buicraft Este tema de la página y todo que a alguno y a muchos se le complica Habíamos quedado que la meta del video anterior era llegar a los 100 likes para subir el nuevo capítulo Lo hemos superado con creces, 123 likes son los que tenemos Así que la meta de este video va a ser superar los 100 likes también para que tengan la parte número 3 Bien, dicho esto Maxmar628 ya saben aquí abajo tienen el link de la descripción Para ir a la página de Beahosting donde van a tener un código con un 10% de descuento en cualquier servidor BPS o hosting de Minecraft ok, ahí abajo tienen el link y el código Y también la página de Zongoda ok, nuevo patrocinador del canal La verdad estoy muy orgulloso de eso, un saludo gigante para Zongoda Y para el traductor que me está viendo, yo sé que me está viendo A ver si no digo alguna cagada Así que ok, let's fucking go Vamos a hacer así Ojo, nos vamos a ir aquí Estaba viendo más o menos este mi canal, ya saben ustedes Nos vamos aquí ok Esta es la página Aquí hemos quedado más o menos en el video anterior Yo como les había comentado La idea era seguir evolucionando Ahora vamos a seguir completando aquí lo que sería el setup Bueno y de los 6 se debe haber visto una pequeña transición He tenido un problemazo, un problemón Esto lo he visto después de grabar ya Había grabado ya la segunda parte de este video Y bueno, he tenido un problema, no se me ha grabado el audio Así que bien, vamos a continuar Dios mío, lo voy a tener que hacer de nuevo Pero esta vez vamos a mostrarlo de una forma más organizada ok Bien, una vez que estemos dentro de nuestra página Hemos quedado ahí más o menos Este es el porcentaje que he seguido del progreso Que son cosas mínimas Como por ejemplo les voy a mostrar ahora Se van a webstore Perdón, aquí a continue tu setup Lo único que hice es agregar un logo Haciendo clic aquí Acá van a agregar el logo de su página Yo he agregado mi cara, el logo del canal Y luego he cambiado el tema Aquí en change temas Pueden seleccionar ustedes los temas que quieran Yo he elegido el TNT Y listo, he actualizado Y ya se han guardado los cambios Ok Ahora lo que vamos a ver Que es lo que más me importa Que les dije en el video anterior No vamos a ir aquí a la sección webstore No vamos a ir a la sección package O sea, la sección de paquetes Y como verán, tengo dos paquetes creados Ok Ya vamos a ver cómo crear Este va a hacer que nos entregue un rango VIP Automáticamente Cuando el usuario compre Le va a durar un mes Bueno, ya lo voy a explicar bien Y también he agregado monedas Ok Para estos dos Para estas dos ejecuciones Por así decirlo Para estas dos paquetes Vamos a necesitar dos plugins Essentials Que lo pueden descargar desde Bookit O desde Spigot Y también PermisionX Ok Con estos dos plugins Vamos a poder configurar Lo que serían estas nuevas dos pestañas Antes de continuar y mostrarles esto Les quería decir Que si revientan este video a likes Les voy a mostrar Para aquellos que les interesa Desde el 2016 hasta el día de la fecha Cuánto he ganado Con mi web Con mi tienda de Boycraft Ggcraft .boycraft.net Como verán La idea es que Continuando y siguiendo esta serie Lleguemos a una calidad de web Así como esta Y bueno La idea es mostrarles Cuánto vengo ganando Más o menos Desde el día de la fecha Como verán Acá están mis rangos Todo Tengo todo configurado La idea es que nosotros A través de esta serie Logremos tener una página Lo más similar a esto Que es una de las formas Más estándar y conocidas En el mundo de Minecraft Y bueno Les voy a mostrar Cuánto vengo ganando Realmente Para que ustedes vean Que vale la pena Realmente hacer el esfuerzo Y la inversión de tiempo En esto Y que es redituable Ok No es Una locura Pero bueno Sorpresa Ahí Lo dejo en sus manos Ok Tienen que reventar Y suscribirse Y activar la campanita En este video Para que les muestre eso Ok Y bueno La idea es básicamente Dejar La página que estamos viendo Ahora Nuestra página actual De la forma Que la tenemos aquí Más o menos Ok Dicho esto Ahora si vamos a continuar Quiero ver que se esté grabando Todo bien Para que no me pase de nuevo Lo mismo Voy a ver si se está grabando El audio Hola, hola Si, muy bien Ahora si Que miedo que me ha dado Cuando he visto Que no me había grabado El audio Ok Vamos a hacer Un rango global Ok Como verán acá Tengo un rango creado ya Nosotros vamos a Clonarlo Si ustedes no tienen Ningún rango Simplemente van a hacer Click a ver Un momentito Aquí Vamos a ver Package Ahí está Vamos aquí Y vamos a agregar Add new Categoría Sería por ejemplo Esta es una categoría Rangos globales Otra categoría Sería monedas Nosotros vamos a crear Un nuevo package Dentro de la categoría Rangos globales Package Ahí estamos Game package Vamos a poner nosotros Lo vamos a crear Y bueno Acá vamos a poner Rangos VIP Vamos a ponerle VIP plus Le vamos a poner esto Ok Sería un VIP Un VIP nuevo Ustedes pueden agregar Aquí un logo Que tengan prediseñado Pueden entrar directamente Poner aquí Ranks Minecraft TNG Buscarían algún logito Por aquí El que más le guste Pongamos que sea Este El nuevo VIP O este Como verán Ya hay diseños Prearmados Pero yo les recomiendo Que ustedes armen Lo suyo Para darle un toque Más distintivo Yo a modo de explicación Voy a utilizar Uno que ya esté Ok Voy a guardarlo Este icono Lo voy a poner Aquí en el escritorio No hay problema Lo guardo ahí Y bueno Volvemos a la página Upload Y vamos a seleccionar Aquí escritorio Y voy a buscar El icono Que le voy a poner Este package Ok Ahí está Tenemos el nuevo rango Y acá vamos a poner Duración 30 días Vamos a especificar Otras cosas También Este rango Es global Supongamos Ok Lo mejor Este rango Funciona En el lobby Le pongamos así Bueno Usted esto Todo esto Lo pueden editar Le pueden poner En bold Le pueden subrayar Pueden agregar Imagens También si quieren Haciendo clic aquí Desde imagen Y agregar una imagen Pueden poner la misma Que teníamos ahí Para que se la vea Y más chula El tamaño De la letra Por ejemplo La duración Le podemos agregar En un 30 Hay que se vea Un poco más grande Y aquí Ir separándola así Con puntos Para que se vea Más chulo Ok Eso ya va a depender De cada uno de ustedes Ahora lo que importa El precio Supongamos que este Al ser el segundo rango Cueste 10 dólares Entonces vamos a poner 5.9 Con 99 Una buena estrategia Poner los decimales así Porque Es una estrategia De marketing De venta Que está bastante bueno Ok El tiempo de expiración Vamos a decir Que va a expirar 30 días Luego de haber sido comprado Acá me faltaba Y dolos Agregar Lo que sería El servidor Será el enchulado Network Que habíamos creado En el video anterior Y también acá En la categoría Donde va a ir Ok Va a ir dentro De la categoría Rangos globales Una vez terminado Eso Le vamos a dar Bueno Ustedes van a poner Aquí a crear Paquete Ya cuando esté creado Van aquí Y lo van a editar Y una vez que lo editen A ese paquete Van a poder agregar Los comandos Aquí Ok Son tres comandos Lo que tenemos que agregar Siempre nosotros Y sobre todo A estos plugins De rango Y de Claro De rango Sería Dentro del servidor Un comando Que sería Install Que se ejecutaría Automáticamente Cuando el jugador Compre y se acredite El pago Luego un comando De expiración Que lo vamos a poner Nosotros Pasado el tiempo Que ejecute un comando Supongamos Para que lo quite Al rango Y luego Por seguridad Un comando Anti chargeback Que cuando el jugador Para el que no sepa Un chargeback Es un reembolso Si un jugador Pide un reembolso Automáticamente A nosotros Nos sacan el dinero Y se lo devuelven A ellos Entonces nosotros Para evitar ese problema Vamos a hacer Vamos a hacer unas cosas Que ya les voy a mostrar Ahora Ok No sería para evitar Pero si para que queden A mano Y no sea injusto Para el vendedor Ni tampoco Para el comprador Ok Aquí en instial Vamos a dirigirnos A la página Como anteriormente Le había mostrado Esta vez A la de permissionex Vamos a ir A la documentación Wiki Y les voy a mostrar Donde están todos Los comandos Se van acá A comandos Y bueno Vamos a buscar El comando Que otorga El rango Al jugador Pex user Aquí Pex user User Group set Y el grupo Ok Lo vamos a copiar Así como está Vamos al boycraft Muy importante Acá no deben poner El slash Simplemente acá Le va a decir Que no hace falta Lo tienen que pegar Sin el slash Es la barrita Ok Entonces van a poner Pex user Acá la variable user Esta la van a cambiar Por la boquilla Van a poner Name Y van a cerrar La boquilla Lo que va a hacer Esto es tomar El nombre Ojo Los espacios El nombre Del jugador Directamente Que ha ingresado A la web A la tienda Bien Y luego acá El grupo En este caso Sería el VIP Más Este grupo Deben tenerlo Configurado Dentro de su servidor No se olviden Chicos Ok Dentro del Permisionex Obviamente Ya deben tener Creado sus grupos Esto lo va a ejecutar De forma automática Una vez que los compren Y luego Para cuando expire Luego de los 30 días Va a ejecutar Otro comando Automáticamente Pegsusername Groupset Y acá lo vamos a volver Al default Ok Que es el grupo Por defecto El nombre que tengan A su grupo Por defecto De esa forma Los 30 días Automáticamente Le va a quitar El rango Y luego Para el chargeback Yo les recomiendo Dos opciones O copian Y pegan Este mismo comando Y le quitan El rango O también Pueden poner Van Name Y la razón Aquí Por hacer Chargeback Ok Eso ya da gusto De cada uno De ustedes Pueden ponerlo Inclusive a los dos Pueden agregar Un nuevo comando Y poner este También Bien De esa forma Ya tendríamos configurada Lo que sería Uno de los rangos Y así va a funcionar Y se va a aplicar De forma automática Si no saben Cómo hemos vinculado Boycraft A nuestro servidor Vean el capítulo anterior El episodio número uno De esta nueva serie Y bueno Les vamos a dar Update Package Ahí se nos va a actualizar Y ya verán Tenemos aquí agregados Dos rangos El rango común El VIP Y el VIP más Este lo hice anteriormente Cuando no se me grabó El audio del video Este package Lo he creado sin querer A este lo vamos a dar Delete Así de simple Lo vamos a eliminar Y si ustedes quieren Habilitar o deshabilitar Por ejemplo Ah, ahí Bueno, ya lo voy a mostrar Este monero Si quieren habilitar O deshabilitar Simplemente hacen click aquí Edit Se van hasta abajo Y aquí en esta pestaña Lo van a deshabilitar Al paquete Para que no se vea en la tienda Va a seguir estando Pero solo ustedes Y los administradores Lo van a ver, ok En este caso Yo lo quiero dejar Tal cual está Y ahora vamos a aprender A cómo Vincular un plugin De economía O sea, cómo agregar Monedas Para que el usuario Puedan comprar Eso se hace a través De esencias Lo descargan Y lo instalan Para la versión Que corresponde En su servidor Una vez que lo tengan Instalado Van aquí Vamos a agregar Una nueva categoría Que es lo que yo ya hice Monedas Vamos a poner nosotros Monedas survival Supongamos Los monedas survival Acá pueden especificar Lo que van a mostrar ahí Acá van a seleccionar Esta segunda opción Para que se vean Las imágenes Se ve un icono Antes de hacer click Para comprar Lo que la verdad Está muy chulo Y bueno Le van a dar a crear aquí Ok Como verán Monedas survival Se ha creado Y lo que podemos hacer Nosotros es copiar Directamente Podemos clonar Esto Podemos clonar Uno que ya tengamos Armado Como verán Monedas survival Y acá en el survival Vamos a poner Que sean Cinco mil Supongamos Bien Y acá vamos a poner Con Estas monedas Vas A poder 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 Comprar En survival Ahí está Le vamos a poner El valor Las cinco mil Monedas de survival Supongamos Salen Punto Cincuenta Centavos Ok Cero Punto Cincuenta Pondrían Ustedes ¿En qué servidor Va a funcionar? Supongamos Que tengan Todo En un mismo Servidor Seleccionarían El servidor Por defecto En este caso El enchulado Luego Tenemos acá Categorías Dentro De la categoría Estaría Monedas Survival Y Espiraría En cero O sea Acá ponemos Cero Si no queremos Que expire Nunca Ok Muy importante A tener ese dato En cuenta Y luego Aquí en los comandos Vamos a hacer Lo siguiente Nosotros Vamos a borrar Esto Y esto Yo lo voy a enseñar Ponen dos comandos Aquí El primero Instial Que se va a ejecutar De forma automática Y el comando Para agregar Economía Eco Give Abrimos la boquilla Name Cerramos la boquilla Y acá ponemos La cantidad En este caso Hemos dicho Que eran Cinco mil Ok Y vamos a agregar Uno de chargeback Que va a ser Eco Set Espacio name Y acá Cero Ok Y también si quieren agregar En el caso que sea más estricto Ustedes Para evitar los chargeback Van Name Y acá Por hacer Un chargeback De monedas En survival Así el jugador sepa Por qué ha sido bañado Bien Eso lo puede apelar El jugador Puede hablar con ustedes Por discord O por el foro O abrir un hilo Y decir que Si hay alguna forma De recuperarlo Y ahí arreglan Para que él le devuelva El dinero Y bueno Ustedes le sacarían El ban Ok Dicho esto Lo vamos a crear Al paquete Como verán Nosotros lo hemos clonado Y aquí está Ya lo tenemos aquí abajo Porque lo hemos movido También podemos mover así Y por ejemplo A este Llevarlo para aquí Pero en el caso De que a ver Si me deja Así Ahí O lo podemos volver a bajar Lo podemos poner donde nosotros queramos Ok En este caso Para tenerlo mejor organizado Lo tendríamos así Vamos a ver la web Ahora a ver cómo va quedando Con todos los cambios Que vamos haciendo Ya tenemos rangos globales Monedas y monedas survival Ok Vamos a cerrar esto de package Que ya lo hemos estado viendo Bastante A profundidad Vamos a ir aquí a Desync Apariencia Custom template Flight No Esto lo vamos a dejar como está Homepage Esta sería la página de inicio Y bueno En esta página de inicio Como verán Si yo pongo GGcraft.boycraft.net Yo la tengo así Configurada Ustedes podrían Seguirla Si quieren como ejemplo Como verán Acá hay un mensaje Custom Determinado Ustedes lo pueden borrar Y agregar Por ejemplo Una imagen No vamos Aquí vamos a poner Minecraft Store Yo les recomiendo Que siempre busquen así Y bueno Después pueden descargar Sus propias Sus propias imágenes Y armarlas Ok Yo la voy a usar A esta por defecto Guardar imagen Ya saben La ponemos en el escritorio Nos vamos aquí Y vamos a subirla Como vimos anteriormente Clic aquí Vamos a subir esta imagen Ahí Ups Me salió un eructo Ahí estamos Vamos a poner aquí Bienvenido A la tienda Craftero Y lo vamos a centrar Y lo vamos ahora a centrar A esto Nos vamos aquí Y lo ponemos así Bienvenido a la tienda Craftero A esto lo vamos a hacer Más grande Ahí en 30 Y lo vamos a poner En negrito Bueno Ustedes pueden editar Esto ya saben Pueden hacerlo mucho más chulo Este es un ejemplo Nomás Le vamos a dar Update aquí Y ahora si nos vamos nuevamente Aquí a View Web Store Nos va a abrir una nueva pestaña Y como verán Ya tenemos aquí Un icono Ok Bienvenido a la tienda Craftero Ahora vamos a agregar Como tenemos aquí También vamos a ver Vamos a agregar El Donation Goal El Top Donaciones Bueno Todo esto También el IP Los paquetes recomendados Entonces ¿Cómo hacemos eso? Es muy muy sencillo Vamos a hacer clic aquí En Cyberbar Y acá tenemos Módulos Por ejemplo El Textbox Que ya lo tenemos activado El Top Customer Que sería el Top Donadores Lo tenemos aquí Módulos Ven Acá tenemos módulos Es este Entonces podemos Por ejemplo Editarlo Nosotros ese módulo Y aquí escribir Lo que nosotros quiéramos You can configure Si The Bar Bueno ahí nos explica Más o menos Cómo configurar eso Esto sería por ejemplo Una promoción Podemos poner Todos los rangos A mitad De precio Hasta el día 5 del 12 De mil De 2098 Supongamos Hasta que 2098 Ahora vamos a dar Update Y aquí en módulos Podemos poner Ofertas Y descuentos Y le damos Update Bien una vez Que estemos aquí En el Cider Bar Que podemos agregar Nosotros Por ejemplo La pestaña Con los Top Donadores Bien Vamos a intentar Crear el Top Donadores Feature Package Paimen Gold Este sería Esta bar A ver Vamos a agregar Esta Que no me decido Paimen Gold Vamos a crearla Acá vamos a poner Meta De donaciones Para que los usuarios Sepan Ok Y ahí podemos poner Nosotros Si queremos Que sean mensuales Semanales Por hora Diario Eso depende de ustedes De por año Yo lo voy a poner Mensual Como lo tengo Acá en Gigi Craft Ok Y vamos a poner Acá El tipo De barra Esta es la Striped Esta así Como tipo Animada Está bueno Y acá Al Goal O sea Supongamos Que nosotros Invertimos En la Network 100 dólares Por mes Entonces necesitamos Recuperar Esos 100 dólares Para mantener Y poder seguir Estando activo Ok O sea Para que la Nego Se pueda Autosustentar Que es la idea De hacer Todo esto Le damos Aquí A Create Como verán Meta De donaciones Ya está creada A ver Si esto Ya se ha actualizado Un poco Y ahora Tenemos El Top Customer Aquí Entonces Cuando los usuarios Donen Perdón Acá Meta de donaciones Con los usuarios Donen Esto se va a ir Actualizando Bien Bastante chulo Muy interesante De hacer Y bueno De esa forma Ustedes pueden agregar Todos estos módulos Ok Para dejarla Más o menos Como está Aquí Tenemos este El de donadores Recientes Sería Feature Package Paygold Server Status Top Customer Este sería El Top Donador Recent Payments Estos serían Para el usuario Que han pagado Recientemente Donaciones Recientes Yo para dejarlo Más o menos Parecido A Gigi Lo voy a dejar Ahí Vamos a crear Este de donaciones Que más nos faltaría Donaciones recientes Top Donador El de IP Bien Vamos aquí Add Module Vamos a agregar El Top Customer Que este sería El Top de donadores Acá van a poner Top De Donadores Que sería También lo vamos a poner Aquí mensual Para que coincida Con el Goal Y Vamos a poner Display Amount Payments Que si quieren O no mostrar Que el jugador Cuanto ha pagado Ok Yo para ser más discreto Ahí Lo ponemos así Y le vamos a dar Crear Ya tenemos creado Varios Oferta y descuento Top Customer Recent Payments O sea Estos serían Los pagos recientes Meta de donaciones Top Donadores Este yo lo quiero tener Arriba del todo Ok Entonces Top Donadores Lo vamos a subir Hasta arriba Como tenemos El GG Craft Top Donador Luego Donation Goal Donde está Meta de donaciones Luego Ofertas y descuentos Ese la vamos a poner Acá al último Donaciones recientes Y Top Customer Esta la vamos a Eliminar Ok A ver No Es el Top Donaciones Si no me equivoco Top Meta de donaciones Top Donador Top Customer Este lo vamos a eliminar Porque ese ya viene creado Por defecto Bien Ofertas y descuentos Bueno Ya tenemos agregado esto Vamos a ver si se ha actualizado Y ahí lo tenemos Más o menos Top de donadores Tenemos la meta de donaciones Los donadores recientes Y acá los módulos Estos módulos A ver Si no me equivoco Ofertas Creo que se ha agregado Solo Vamos a actualizar No Ya se va a actualizar Y se va a borrar Esto que está aquí Ok Eso se tendría que actualizar Aquí en ofertas y descuentos Debería aparecer esto Ok Update Ahí está Y vamos a ver Ya si se aplica Bueno Ya se va a actualizar Eso va a tardar un poquitito Y como verán Ahí la página Ya va tomando forma Va tomando su carácter Esto lo pueden hacer Mucho más chulo Por ejemplo Podrían guiarse De otras páginas Que ya tienen creado Agregar sus métodos de pago Esto Qué tipo de monto Aceptan En el próximo video Vamos a ver Por supuesto Acá vamos a hacer así Clic ahí Y nos vamos aquí En el próximo video Este video Vamos a ver Cómo agregar método de pago Payment Wall Paypal Paypal en primer lugar Después Payment Wall Paygol Vamos a ver más o menos Vamos a entrar en el mundo De los Payment A ver cómo podemos recibir Los pagos Y cómo los usuarios Van a poder donar Eso ya va a depender De cada uno de ustedes Lo podemos ver sin drama En el próximo video Así que bueno Creo que no me falta Nada más Explicar en este video Ya no voy a seguir Para que no se haga demasiado extenso Vamos a actualizar esto Para ver cómo va quedando Ahí va quedando Bastante chulo Como verán Ya tenemos varios paquetes Varias cosas aquí configuradas Más lindo Y ya vamos a ir agregando Muchas cosas más Ok Y bueno Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben La meta de este video Es superar los 100 likes Así que Depende de ustedes Si llegamos a los 100 likes Voy a traer el capítulo El episodio número 3 De esta serie Para la semana que viene Seguramente Pero bueno Ya depende de ustedes Suscríbanse Y activen la campanita Y bueno Para vos crack Que sos nuevo Esta es la primera vez Que me suben mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Todos los días Lunes, miércoles y viernes Subimos videos De plugins De mapas De estas nuevas series De cómo configurar el Boycraft Un montonazo de cosas Así que activen la campanita Y suscríbanse Para no perderse nada Ok Y ya vamos a hacer sorteos También tiene el botón De miembro aquí Para apoyar el canal Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto Y gratitud Y será hasta la próxima Adiósito Chao, chao Adiós Jajaja Su 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 suscríbete Su 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 suscríbete Su 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 suscríbete Mientras dale like